el cual fue asistido acá en nuestra institución, se le brindó toda la asistencia que se necesitaba y en eso voy a poner en valor el trabajo de todo el equipo de la guardia, el equipo de médicos, trabajó los pediatras, los terapistas intensivos, después llegaron los cirujanos también porque hubo que hacerle un drenaje, se hizo todo lo que tenía que hacerse para salvarle la vida. Y hay que entender, y yo entiendo también que la gente por ahí por el desconocimiento dice cosas que la verdad que afectan mucho al sistema sanitario, acá somos un montón de seres humanos que trabajamos y que damos lo mejor de nosotros para brindarle lo mejor que tenemos, sabemos que nos faltan cosas, pero en este caso particular, este hospital es un hospital nivel 2. Eso quiere decir que el resto de la complejidad que se necesita, 3 y 4, está destinado en la región para el hospital Chestacop, que tiene una terapia intensiva pediátrica, tiene cirujanos pediátricos y lo que se necesita para asistir en este caso a este tipo de eventos o si fuese un adulto, una complejidad mayor para cirugías especiales como este caso también, que fue un poli-traumatismo de tórax y que necesita cirujanos especialistas en esa materia. ¿Por qué no se pide el helicóptero o no se pide el avión sanitario? Primero porque la gente que tiene problemas pulmonares no puede volar, en la gran mayoría de los casos, porque sale del terreno de la tierra a elevarse a otra superficie. Esa presión incluso no puede matar al niño por una diferencia de presión desde donde estamos hacia las alturas. Esta mañana estuvimos en contacto con las directoras del hospital Chestacop, está estable, sigue en terapia intensiva, ha sido ya estudiado, ya no está más en respirador. Ahora tenía una intervención con cirugía para ver el tema del trenaje pleural que tiene. Así que lo que podemos decir es que el niño está estable. Y con respecto a lo de, por ahí lo que más dice la gente por desconocimiento del avión y el helicóptero, honestamente no siempre el helicóptero se puede llevar a pacientes en este grado de gravedad. Para eso el hospital cuenta con una ambulancia, es una de las más complejidades del sur incluso, que tiene respirador y que tiene todo lo que se necesita y en eso ha pasado estos tres años. Hemos reducido un montón el riesgo de vida gracias a tener y haber equipado las unidades como lo que necesitamos. Nuestra ambulancia está equipada como si fuese una terapia intensiva y va con médicos que antes no pasaba y ya tienen médicos activos todos los días, así que la asistencia es al nivel que se necesita para la complejidad que tenemos.